Y hablando de aumentos, como si el alza en los costos de la gasolina no fuera suficiente, ahora se espera que algunos servicios públicos como el del agua también cueste más. Fernando Pizarro tiene los detalles. Esta simple acción de lavarse las manos podría costarle más caro en unos meses y definitivamente en los años venideros. Esto porque serán los consumidores quienes terminarán pagando la urgente necesidad de reemplazar tuberías viejas que en partes de Estados Unidos tienen 100 años. Ese doctor en ingeniería mecánica indica que la corrosión está afectando la infraestructura del país y las empresas le pasarán el costo a los consumidores. Porque va a afectar directamente al público. ¿Cómo lo va a afectar? Con aumento de tarifas, con necesidades o falta de aguas. La evaluación hecha por la Asociación de Obras de Agua de Estados Unidos indica que en algunas regiones las cuentas de agua podrían triplicarse. Reparar infraestructura de tratamiento de aguas y de tuberías como estas aquí en Washington le costaría al país un millón de millones de dólares. Mantener la infraestructura cuesta actualmente 13 mil millones al año y eso aumentará en las próximas décadas. Hay dos elementos fundamentales. La inversión que tenemos que tener y el aumento de la población. El aumento de la población es algo muy dinámico que eso va a afectar evidentemente la necesidad en cada una de las regiones. especialmente en aquellas regiones en que el agua es escasa y en ese momento evidentemente los costos asociados van a ser más grandes. En el noroeste y medio oeste del país el problema será reemplazar tuberías antiguas. En el sur y oeste será la mayor necesidad de agua. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión. 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 Gracias.